Estudiar turismo no me garantizaba ser turista, así que encontré la solución. Me convertí en un muñeco cabezón que viaja por la red alrededor de todo el mundo. Aunque bueno, como veis en la siguiente foto, algún viaje nos hemos pegado. El que está ahí sentado, al lado mío en Kenia, que también está por ahí, es David. Él fue el que me animó a que dedicara absolutamente todo mi tiempo libre a escribir en nuestro blog personal hace tres años. Aunque claro, esa fue la explicación exacta. Y así nació estactumundo.com. A partir de ahí os voy a contar que no sé, trabajo, más trabajo después del trabajo, horas intempestivas, algún comentario del todo educado, pero sobre todo mucho gratificante de satisfacción e ilusión. Se me olvidaba, también ostentó el título de campeona del juego de las capitales del mundo. ¿Queréis jugar? A ver, así, la primera que se me venga a la cabeza, capital de Kiribati. No tengo un cinta ahí, aquí el cinta de Malaga Lobo es bueno, ¿eh? Sí, sí. Los primeros artículos que escribimos fueron motivados, porque me encanta viajar con la mochila al obro, ya veis que me vengo hasta Parabacadilla. Y entonces decidí recoger toda la información que se necesita, como documentación y pisados, mapas, que más, que más, ajá, banderas, un poco pocha ya, y vacunas. A partir de ahí empezamos a darles mucha más información que preparar y cómo hacer su maleta, que llevaron el recalentro hace poquitos. ¿Cuál era la época mejor? ¿Nada para la vieja? Tengo un botiquín por aquí, para que no se nos olvide nada. Y lo mejor de todo. ¿Algunos consejos para la seguridad en el país? Bueno, chicos, es mejor, mucho mejor contado que visto, así que yo os animo a todos a que visitéis nuestro blog, que está en tu mundo.com. Además, como algunos ya sabéis, ayer lanzamos nuestra nueva web, más orientada a las redes sociales. Pero menos a todos, ¿eh? Que no me falte ni uno la semana que viene. Un minuto. Dar gracias a Victoria, a Eli, a todos vosotros, de verdad, para vosotros es un lujo estar aquí con todos estos blogueros de reconocida trayectoria. Y que de mayor queremos ser como vosotros. Gracias.